Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Dentro de una iglesia fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años de edad en la aldea El Chimbo Francisco Morazán, la cual tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Según testigos, la fallecida se congregaba en esa iglesia y fue a haciarla. Su casa queda bastante cerca de dicho templo, pero su familia veía sospechoso que no llegaba a la casa con el pasar de las horas. Mandaron a una sobrina a buscarla, llevándose el susto de su vida al ver a su tía colgada de una de las pigas justamente enfrente del altar de la iglesia. Pero ella vivía aquí cerca. No, vivía aquí, al frente. ¿Y a la iglesia se vino? Sí, sí. ¿No saben ustedes los motivos? No, ninguno. Sí. ¿Quién fue que la encuentra ahí muerta? La sobrina de ella y el esposo de la sobrina. La fallecida fue identificada como María de los Santos Mendoza. Sus familiares desconocen los motivos por los cuales la ahora oxisa tomó la fatal decisión de acabar con su vida. En una solitaria y oscura calle de la colonia Santa Isabel de Comayagüela fue acribillada a disparos una joven mujer de entre las edades de 20 a 25 años de edad. El cuerpo quedó tirado a un costado de la calle de tierra que se ubica a unos metros atrás del técnico Luis Bográn. La mujer no era de el lugar según los vecinos, por lo que se presume según las autoridades es que la joven fue llevada a la fuerza a este solitario lugar y posteriormente fue ejecutada a disparos. La escena era tan dantesca por la cantidad de disparos que los sicarios le infirieron a la fémina, tanto así que las autoridades policiales cerraron casi toda la calle para recoger los casquillos y la demás evidencia. Más tarde, el cuerpo fue llevado a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocida, ya que no le encontraron documentos personales al momento de hacer el respectivo levantamiento. Un motociclista perdió la vida anoche en el kilómetro 12 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país, justamente a la altura del manantial. El fallecido venía a exceso de velocidad, según testigos, en una motocicleta deportiva tipo Pulsar. Al momento que transitaba por esta zona, una mala maniobra lo hizo perder el control de la motocicleta, impactando contra el pavimento fuertemente, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. Mientras que la motocicleta derrapó por varios metros en el pavimento, yendo a impactar contra un poste de madera del fluido eléctrico, el cual quedó partido en tres. El fallecido fue identificado únicamente con el nombre de Anthony. Su cuerpo quedó tirado boca abajo, en medio de la carretera. Autoridades forenses realizaron el levantamiento y posteriormente lo trasladaron a la morgue capitalina. Gravemente herido resultó anoche un ciudadano, luego de ser atropellado en el Boulevard del Norte, a la altura del Mercado Zonal Belén, en Comayagüela. El peatón andaba bajo los efectos del alcohol e intentaba cruzar el boulevard cuando fue embestido por el conductor de una motocicleta, que luego del atropellamiento se dio a la fuga. Para médicos de la Cruz Roja Hondureña, atendieron al herido el cual tenía severos golpes principalmente en su cabeza, al cual trasladaron a la emergencia del Hospital Escuela. Mediante una operación de impacto ejecutada en Ciudad España del Valle de Amarateca, por parte de los agentes de la Policía Nacional asignados a la UMEP-2, capturaron a cuatro supuestos miembros activos de la pandilla 18, entre ellos a un peligroso cabecilla que recientemente había salido del presidio en Támara y pretendía liderar un grupo dentro de la estructura criminal. La Unidad Metropolitana Nº 2 Belén realizó una operación de impacto en Ciudad España, aquí en el sector de Amarateca, dándole captura a estos cuatro jóvenes perteneciente a la estructura criminal para el día 18. A los detenidos se les decomisó supuesta droga, armas de fuego y radios walkie-talkie para comunicarse. Los cuatro capturados fueron remitidos ante los juzgados competentes para el debido proceso judicial, por los supuestos delitos de tráfico de drogas y la aportación ilegal de armas. Transportistas a la carga. Esta vez los conductores de carga pesada o traileros, quienes mantienen bloqueada la carretera CA5, un kilómetro adelante del desvío a San Matías. La protesta ahora es por la decisión que ha tomado el hermano país de Costa Rica sobre la solicitud de visa para los hondureños que quieran entrar a este vecino país. Los conductores de carga pesada manifiestan que ya han comenzado las represalias en su contra por el no porte de la visa. Más de 38 traileros ya están retenidos, y uno de ellos hasta con orden de deportación con una sanción de no entrar a Costa Rica por cinco años. Nosotros somos transportistas que viajamos para Costa Rica y nos están exigiendo la visa. Esa visa que dice en este documento que nos la van a emitir dentro de 30 días hábiles. Señores, no estamos en capacidad de aguantar tanto tiempo o tantos atropellos al transporte. Encima de todo esto tenemos alrededor de 38 compañeros en la frontera detenidos. Tenemos uno con una deportación que aparentemente le dijeron que no puede entrar a Costa Rica hasta dentro de cinco años. Instan al gobierno hondureño a buscar una solución inmediata a los efectos que esta medida ya repercute en el rubro. Con las imágenes de Mauricio Pabón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.